Hay hombre Todos los días algo nuevo me confiesa Y yo solamente la tengo que escuchar Aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos O que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente un mensajero de amor Su mensajero de amor Su mensajero de amor No se imagina No se imagina Como llora mi alma Cada vez que me manda decirle a él Que ella lo ama Y aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar Debo aguantar mi dolor Porque ella no sabe Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos Oh, que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente un mensajero de amor Su mensajero de amor El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle Dándose la rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué eso quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye mujer Ay hombre Porque él Porque él No hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir Que mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué eso quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Que te trate bien Y no seas una mala niña Amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte ¡Ay hombre! Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Porque si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Y mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces puesto que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para esto Me sirve el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy estoy muy triste por su amor Es que la vi con él Y ni siquiera me sonrió Y en ese momento Quise marcharme y olvidarla Pero mi corazón Está hundido en el mar ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo que olvidarla Romperé ese cristal de amor Romperé ese cristal de amor Buscaré, caminaré Hasta encontrar pasión En otra mujer Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Y aún estoy despierto Escucho con tu aliento Gotas de deseo Gotas de deseo Rodando por tu cuerpo Siento que te quiero Siento que el mundo Te entrego en cada beso En cada momento En cada momento Siento que todo lo tengo Con tan solo estar pensando en ti Es tu voz Es tu voz lo que oí Es tu piel El sentir El dolor llega a mí Cada vez que pienso en ti Real verte aquí Y al final descubrí Mi amor sentirás Cada vez que pienso en ti Amor Veo en cada estrella El brillo de tus ojos Veo primavera En medio del otoño Veo lluvia fresca Luz de primavera Veo que mi vida Sin ti estaría en medio Siento que el mundo Te entrego en cada beso En cada momento Siento que todo lo tengo Con tan solo estar pensando en ti Es tu voz lo que oí Es tu piel El sentir El dolor llega a mí Cada vez que pienso en ti Real verte aquí Y al final descubrí Mi amor sentirás Cada vez que pienso en ti Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti Y después de ti Después de ti Y que Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo Encontrarás Y después de ti Y que Después de ti Y que Y después de ti No hay nada Ni sol y madrugadas Ni lluvias Ni tormentas Ni amigos Ni esperanzas Después de ti No hay nada Ni vida Ni vida Y en el alma Ni paz Que me consuele No hay nada Si tú faltas Estoy pensando en ti Y en aquel día Que te perdí Quisiera saber Dónde estás Y si algún día Volverás a mí Te llevo En mis pensamientos Y no puedo Arrancarte de mí Te extraño Cada momento Y no puedo Seguir así Paso las noches Llorando Aferrado A mi soledad Recuerdos De cuando tú Marchabas No me dejan Respirar Amor Quiero olvidarte Mi vida Quiero olvidarte Mi amor Te juro Te juro que yo Lo intento Pero ni así Puedo olvidarme De vos Quiero olvidarte Mi vida Quiero olvidarte Mi amor Te juro que yo Lo intento Pero ni así Pero ni así Puedo olvidarme De vos Mi amor Quiero olvidarte A ti Te juro que yo Te juro que nunca Te mentiría Que jamás Te ocultaría Nada Me duele decirte Me duele decirte Hasta se me hace difícil Pero ya no te quiero Ya te olvidé Ya sé Te preguntarás ¿Por qué? ¿Por qué te abandoné? Es que tú piensas Que yo no sé Que me engañaste Pero ya no me importa No me importa No voy a sufrir Y no sufriré Llorarás Arrepentida Tendrás que llorar Por amor algún día Llorarás Arrepentida Tendrás que llorar Por amor algún día Era tan fácil soñar 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 Que te podías quedar Eras tan fácil de amar Un poco ingenua Quizás Era tan fácil Quedarte conmigo Camino por el lugar Donde solías estar Esto me tiene tan mal Saber que tú ya no estás Daría todo por estar contigo Con el tic-tac del reloj Con la salida del sol Me iba llegando tu olor Me iba llegando tu olor Y tu adiós Con el tic-tac del reloj Sigue aumentando el dolor Y es otro día que estoy Sin tu amor Que va Llueve y estoy solo Poco a poco pasa el tiempo Y escucho al viento Me hace recordar Como estoy sufriendo Al no poder besarte Tú estás tan dentro de mí Y yo estoy de ti Enamorado De tu sonrisa No puedo dejar de mirarte Si estás frente a mí Es como mirar hacia el cielo Y ver las estrellas brillar ¿Qué va? Llueve y estoy solo Poco a poco pasa el tiempo Y escucho al viento Me hace recordar Como estoy sufriendo Al no poder besarte Tú estás tan dentro de mí Y yo estoy de ti Enamorado De tu sonrisa No puedo dejar de mirarte Si estás frente a mí Es como mirar hacia el cielo Y ver las estrellas brillar Tanto insistieron ¡Qué bueno! Hasta aquí Llegó lo nuestro Me cansé De tus mentiras Siempre te perdoné Por ti Por ti daba mi vida No será Pero te olvidaré Enamorado estaba de mí Y tú me arrepiento Fácil no será Pero te olvidaré Verás que después de unos días Sin mí me querrás volver Y ya no estaré Y ya no estaré No para ti No para ti Oye mujer Hay hombre Si te quieres divertir Vení a bailar conmigo Así fue como le dije A una diosa que pasaba frente a mí Si te quieres divertir Vení a bailar conmigo Así fue como le dije A una diosa que pasaba frente a mí Primero le mentía para conquistarla Y después no te conozco Pero me enamoré Y no vivo sin ella Y así comenzó Este amor Que nunca terminará Porque yo la amo Ella me ama Hay amor Y así comenzó Este amor Que nunca terminará Porque yo la amo Ella me ama Hay amor Para quien me favoreceron Simplemente Gracias Eras tú mi amor Lo único en mi vida Hasta ayer Porque hoy me contaron Y después comprobé Que tú me engañas Que no me amas Y todavía no puedo creer Lo que vi aquella tarde Estabas tú besándote Con mi amigo Y ahora no sé Qué hacer Qué hacer Para olvidar Todo ese amor Que fingías darme No sé cómo olvidar Falsas palabras Tú me decías Y yo te creía Hoy sufriré Pero mañana Lo olvidaré Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Como siempre Sin querer ¿Cómo puede ser Que todo este tiempo Te burlarás? Porque aunque haya sido mentira Todo lo que me decías Yo te creía Creí en tus palabras Y todavía no No puedo creer Lo que vi aquella tarde Estabas tú Besándote Con mi amigo Y ahora no sé Qué hacer Para olvidar Todo ese amor Que fingías darme No sé cómo olvidar Falsas palabras Tú me decías Y yo te creía Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Hoy sufriré Pero mañana Me olvidaré Hoy sufriré